Wow, muy bien, continuamos con todavía los 12 dioses de Dragon Ball Super, los 14 dioses han terminado el capítulo, wow, ya llevo varios, en una tanda de goz, ahí les va el otro vamos a la reuso, muy bien, la parte manita por el lado, pero no lo tendrás yo voy a hacer grandes cosas, bien, yo voy a comenzar ahora por el lado izquierdo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!